Buenos días de nuevo. Hoy estamos aquí, miércoles 10 de julio, para hacer la presentación oficial de dos jugadores. Ya la hicimos en su día hace un par de semanas en redes sociales. Creo que primero presentamos a Adrián Morales y luego a Nacho Pastor. Pero hoy, como sabéis, aquí en Los Arcos, también desde ayer que presentamos al míster y a Kevin Toner, pues vamos a hacer una serie de presentaciones de jugadores para que también los aficionados, la prensa, todo el mundo de Riguela los conozcan un poco más. Y empiezo con ellos. A mi derecha tenemos a Adrián Morales. Lo conozco desde hace mucho tiempo, porque en mi etapa en el Valencia creo que lo firmé en cadetes. Lo firmamos en cadetes, no solo estaba yo, había mucha gente allí. Y se unió con nosotros a cadetes. Luego estuvo en el Valencia hasta juveniles, hasta el año pasado que sale a la Patacona, a tercera ref, juega todo en la Patacona. Y nada, viene a incorporarse al lateral izquierdo, jugador joven, perfil del que estamos buscando, de Alicante, de la zona. Y no dudó mucho en unirse o nada al proyecto de la Orihuela. Como digo, lateral izquierdo, viene lógicamente a competir el puesto, como en todas las posiciones. Creo que es un chico joven, un chico de recorrido, un chico de proyección. Un chico que nos va a dar esa ilusión, esa juventud y esas ganas de poder crecer que necesita el club. A mi izquierda está Nacho Pastor, natural de Elche. También un chico de la zona, aunque ha estado también varios años fuera. Los dos últimos años en Tarazona, Manresa y Numancia. O sea, que es un chico que también para su corta edad, desde el año 2000, 24 años, ha estado en muchos equipos, consiguiendo ascensos de segunda ref a primera ref, quedándose a las puertas como el año pasado, como nosotros. Lamentablemente, en el último partido, con el Numancia, en Yekla, que estuvieron a punto también de ascender. Central, central-diestro, que crece en las bases del Elche y que, con una amplia trayectoria en la segunda ref, primera ref, que creo que nos va a dar, siendo un jugador joven, una veteranía y una experiencia dentro del campo que también necesitamos. Estamos encantados con él. Tampoco dudó, más allá del día que nos conocimos en Elche, tomando un café y luego la negociación que hay en todos los casos, porque esto va de dos partes. El club lo quería, lo teníamos claro. Es el central que creo que necesitamos para liderar un proyecto no solo de un año, de varios años. Y creo que él cumple todos los requisitos, como diría Morales, para estar en el club Bojala varios años, por su juventud. En este caso, Nacho tiene más experiencia que Adrián, que acaba de... Bueno, Adrián es un amateur de primer año. Nacho ya lleva cuatro o cinco años jugando en categorías más altas. Y por mi parte, por la parte del club, decir que seguimos con la línea de jugadores de la zona, jugadores comprometidos, jugadores que vienen a crecer con el club, ellos también van a crecer, porque son chicos que tienen mucho margen de mejora, mucho margen de proyección. Y creo que el entrenador lo va a trabajar y le va a sacar el máximo. Y Adrián y Nacho, bienvenidos. Os dejo ahora con alguna pregunta que os harán y nada, está a vuestra casa a partir de hoy. Sí, Adrián. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por venir, al club y a Luis en especial por la confianza que han depositado en mí, que tengo muchas ganas de jugar aquí, de demostrar y hacer cosas grandes en el club. Y pues desde el primer momento que hablé con Luis y con el club, pues me demostraron los valores y la idea que tenía el club, que llevaban varios años con una buena dinámica, con ascenso, el año pasado se quedó a las puertas. Y pues pienso que nos hemos encontrado en el camino y va a ser muy beneficioso para los dos. O sea que muy contento. ¿Qué objetivo personal o individuo del club para esta nueva edad? Pues objetivo mejorar como futbolista, darlo todo, entregarme al equipo, al míster, a lo que me pidan. Y avanzar en la liga, tener buenas posiciones, ganar partidos y hacer disfrutar aquí a la gente, a la afición. ¿Pero si no hay una buena venta ya no puede durar? ¿Cómo usted definiría? ¿Cuál es su perfil? Pues bueno, soy lateral que le gusta atacar con recorrido, que no se olvida de lo importante que es defensa, que también hay que defender y ser agresivo, muy competitivo, que va fuerte a los duelos, que no le gusta perder ni una jugada y que lo da todo por el compañero y lo que pide el míster. ¿Cómo viste ese salto a serio? ¿Cómo saliste de zona de confort? ¿Cómo saliste de zona de confort? Pues bueno, a ver, es complicado porque sales de un sitio que te ofrece muchas facilidades, que es un muy buen club y es división de honor. Pegas un salto a tercera ref, que es otra categoría muy distinta, en la que los primeros partidos te tienes que acostumbrar, pero creo que al final he estado muy cómodo en la categoría y creo que este año va a ser igual. Gracias, Adrián. Ahora pasamos con Nacho. Bueno, yo desde el primer día que tuve la reunión con Luis, ya me contó la base del club, el proyecto que tenían y tal. Y bueno, desde el primer momento yo lo tenía claro, como ha dicho él, a partir de la negociación y tal. Yo desde el primer momento sabía que me quería unir aquí y bueno, el club es un club ambicioso que está en crecimiento y bueno, esperemos darle muchas alegrías. Como ha dicho Luis, también nos une un poco el final de la temporada pasada, pues un poco esa cicatriz que no puedo creer en el ascenso. ¿Cómo lo ha digerido tu club con el club? Pues ha sido duro, la verdad, porque ahí es el último partido, te estás jugando todo y bueno, pues no sacas el resultado que tú quieres y luego te vas para casa muy jodido, pero bueno, ahora hay que salir adelante y ya por este año que seguro que va a ser muy bonito. ¿Cómo te lo definirías? ¿Cómo tu jugador? Sí, bueno, yo me considero un central rápido y con buen trato de balón y que va bien en los duelos y bueno, pues eso. ¿A ti entiendo que has elegido un poco volver a casa? ¿El de la zona la conocen más o menos por el cual? Sí, a ver, he jugado aquí en el Licitano, cuando estaba en el filial del Elche, jugué aquí en pretemporada un año y bueno, la verdad que vino bastante gente y sé lo que es los arcos, sé cómo apretan aquí y pues bueno, pues al final son cuatro años fuera de mi casa y volver aquí siempre es bonito. Entonces pues vamos a por este año que estoy seguro de que va a ser muy ilusionante y con los objetivos a cumplir. Bueno, pues sobre todo el objetivo es que el club esté lo más arriba posible, jugar o no ya depende del míster, pero bueno, yo aquí he venido con mucha ilusión y con muchas ganas de cumplir todos los objetivos que nos propongamos esta temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!